Lamentablemente fallecen estos tres operarios, el cuarto operario puede salir por sus propios medios. Es una planta de bombeo de cloacas de la municipalidad, la cual estaba siendo reparada para poner en funcionamiento. Este pozo aparentemente estaba seco, indudablemente cuando ellos han hecho alguna apertura de alguna llave, bueno, se inunda el pozo. Estimamos que también en el lugar, todo lo que es la parte de la oxigenación estuvo en una situación complicada, de todos los gases que genera una planta de bombeo. Lamentablemente las tres personas son de la ciudad de Villa María, la cuarta persona fue trasladada al hospital municipal de Honcativo, bueno, para hacer una revisación médica. En realidad fue derivado para control y para contención de todo el estrés postraumático que estaba teniendo. Él estaba estable, no tuvo compromiso de ninguno de sus signos vitales. Fue simplemente brindarle una asistencia psicológica, brindarle un lugar para que se pueda higienizar porque él estaba dentro del pozo y él es quien logra salir. Su jefe nos puede relatar lo que él le relata apenas sucede, que es, bueno, al sacar una tapa sale un gas que estaba acumulado, el pozo estaba seco, no estaba en funcionamiento. El mismo, en ese mismo momento ellos pierden el conocimiento, uno de ellos puede salir a pedir auxilio, pero lo que hace que pierdan el conocimiento es que no puedan tapar la salida de agua que habitualmente sucede y eso los acúmulo de agua y ellos descompuestos sin poderlos sacar en este pozo de aproximadamente 4 metros hace que, bueno, que el final sea ese. Este era el tercer pozo en el que trabajaban. Creo que fue un accidente inevitable, no se sabe, las pericias detectarán o determinarán cuál fue el gas que se acumuló y, bueno, en qué fue lo que los intoxicó, les hizo perder el conocimiento y creemos que de esa forma se han ahogado y eso ha sido la causa del fallecimiento. No, contaban, tenían una escalera y, bueno, sí, contaban con los equipos como, en realidad, es un pozo que está en desuso, que lo iban a, en realidad, reparar para habilitarlo, entonces no era esperable esto.